Hola, antes que nada quiero agradecer al Instituto Veracruzano de Cultura por la invitación que me hicieron para participar en esta serie de videos donde se muestra el espacio del artista. Esta zona es parte del estudio de mi casa y tengo exhibidas piezas que son muy especiales para mí. Soy Gaby Sousa, nací en la Ciudad de México y estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué arquitectura? Mi respuesta fue porque abarca más. Estaba yo también queriendo estudiar diseño gráfico. Toda mi vida que yo me acuerdo he estado con algo creativo, desde el mismo dibujar, colorear, tejer, hacer caligrafía, en fin. Las clases que tomé tanto en secundaria como en prepa sí me dieron la pauta para saber que arquitectura era la correcta, aunque el diseño también me hablaba. Aunque pensándolo ahorita, también pudo ser el diseño industrial con esto de la cerámica. Pero bueno, el chiste es que me decidí por la arquitectura y terminando la carrera me trabajé varios años en ella. En el año de 1997 me convertí en mamá y el trabajo en casa llegó. Con lo que me había dejado la arquitectura, me pude hacer de una computadora e impresora y me dediqué a lo que luego llamé gráfica digital autodidacta, en donde con el programa Paint y de un abecedario y una serie de personajes que a la hora de combinarlos resultaban cuadros personalizados, tarjetas de presentación, bolos para bautizos, diplomas, en fin, toda una variedad, lo que el cliente eligiera. En el 2005 tomé un diplomado y una serie de talleres en desarrollo humano. Tuve la necesidad de echarme un clavado interior, lo cual resultó muy enriquecedor, ya que fue como una limpia emocional y se llegó a la conclusión de que necesitaba hacer algo creativo, tener mi propio espacio y ese día llegó, ya que en una cena de amigos me encontré con la ceramista Maite Rodríguez y le comenté de esta necesidad creativa y terapéutica a la vez. Tuve la fortuna de que tenía un lugar y me invitó a una clase de prueba, donde llegué para quedarme. La fecha, abril del 2007. Maite ha sido un libro abierto, siempre compartida de su tiempo y de sus conocimientos. No deja ser libres, nunca impone, pero sí te dice dónde tienes que esforzarte para hacer las cosas mejor. En su taller, además de tanto aprendizaje, he conocido amigas entrañables, formándose un grupo que se llega a considerar hasta como familia de tantos momentos compartidos. Las técnicas que he trabajado en la cerámica son variadas y la mayoría las he aprendido en el taller de Maite, otras de cursos que he tomado durante estos años en la cerámica. Comenzando con el taller de cerámica espontánea de Bárbara Campbell, en el taller de Margarita Cházaro y Joel Rojo en el 2010. 3. El seminario de cerámica gráfica con Graciela Olio en el taller de Abel Zavala en Calapa, en el 2014. Una de las técnicas aprendidas aquí fue la transferencia cerámica, la cual la he llegado a utilizar en una de las exposiciones que he participado, Soy un superhéroe con el colectivo MUCAR, precisamente en el 2014. Fue esta una experiencia muy bonita ya que trabajé en equipo con una niña, la cual me contaba su historia de su superhéroeína, la cual llamo Liberty, y yo la plasmé en una especie de página de cómic, por lo que esta técnica resultó ideal. Otra técnica que he llegado a utilizar continuamente y que me encanta es la reserva con masking tape. Aquí los protagonistas son el mismo masking tape, tabla de cortar y el exacto. De allí saco líneas, triángulos, rombos, hojas, en fin, todo en relación a la pieza y a su tamaño. Esto ya lo aplico en piezas ancochadas, que es la primera quema de baja temperatura, y utilizo esmaltes de alta temperatura u óxido de hierro para el acabado final. Me gusta mucho. Uno, la sensación al quitar el masking tape de las piezas ya aplicado el esmalte, y otra, el contraste que se llega a ver al ser ya quemado en el hombro. El color forma parte fundamental en mi quehacer creativo, y lo he podido lograr al utilizar los engobes, que son pigmentos mezclados con la pasta cerámica. El color es dependiendo de la cantidad que se utilice del pigmento o la mezcla de varios. Yo he creado mis engobes utilizándolos con la técnica del esgrafiado. El esgrafiado es como dibujar rascando con una herramienta especial el engobe. Esta técnica me permite ser más libre en mis trazos. Juego mucho con las piezas, ya que las formas que les hago las recorto en papel. Ahora sí que como matiz, dibujo cortando con las tijeras. Esta técnica se aplica en dureza de cuero, cuando el barro ya tiene firmeza pero aún no se ha secado, y por lo general se van a monococción, que en una sola quema se llega a la alta temperatura. Para quemas experimentales hemos utilizado la técnica del racu y de los esmaltes de chino, las dos técnicas japonesas. Cuando se hace el racu es como día de fiesta, ya que estamos todas reunidas y el trabajo es en equipo, y los resultados son, pues como todo, sorpresivos. Las piezas, ancochadas y esmaltadas previamente, se queman a baja temperatura, se sacan del horno y se van colocando en tambos con materia orgánica, donde se tapan, se ahuman y ya luego, así calientes, se meten en un balde con agua templada, poco a poco, donde se van logrando entre metálicos y craquelados, piezas muy singulares y bellas. El chino se aplica sobre todo en los chaguanes, que son utilizados en la ceremonia del té. Estas quemas son poco frecuentes, ya que implica el trabajo de elaborar el barro y esmaltes, ya que son especiales, y en este caso, maite el laboral. Durante la pandemia he tomado algunos cursos de historia del arte, y saber de la vida de los artistas es inspirador, como es el caso de Yves Klein, con su salto al vacío, lo que me recordó justo a lo que me inspiró en la exposición de La Bruja, Mujeres que Vuelan, en la que participé por primera vez con el colectivo Mucar, por invitación de Belén Valencia. Allí tuve el honor de conocer a Graciela Cartofel, historiadora de arte y curadora, donde en una plática mencionó la palabra atreverse, y daba el ejemplo de cuando los voladores de Papantla daban el paso para saltar al vacío, para iniciar su ritual, y eso me inspiró justo para darme fuerza, para aventarme a participar, y de allí a todo proyecto que realizo, desde la foto del día hasta una exposición individual. La Bruja se expuso en Veracruz, Jalapa, Córdoba, y en Villahermosa, Tabasco también. Mi pieza señaló justamente atreverse, la técnica fue entorno, gruñido, terra sigilata y quema de baja temperatura, sobre un manto de carbón quemado, montado en una base de madera negra. De los ceramistas que más me inspiran son, Gustavo Pérez por su geometría, por su excelente factura, por el juego que maneja en todas sus piezas, Jerónimo Morquecho, su gráfica, siempre me ha dado curiosidad, como plasma sus imágenes y sus reservas, y siempre con impecable calidad. Roberto Rodríguez, siempre me ha gustado su escultura, el juego que hay en ella, hasta en su cerámica utilitaria lo maneja, y su sencillez a la vez. Maite Rodríguez, su ingenio y humor en sus piezas, Magalí Goris con sus ahumados, tiene unos paisajes lunares lindos. Su rey Machiu, sus reservas con vinil, y la paciencia que le dedica a sus esgrafiados. Primera exposición individual, Apilables, Casa Principal, noviembre 2016. Aquí algunos extractos del texto de sala, el cual fue escrito por el arquitecto Rafael Fierro Gozman, amigo y maestro de la carrera. Gaby suma un magnífico ingrediente a este difícil y simple arte, el juego. Estos apilables, torneados y moldeados con mano avisada, son cerámica que afrontó la alta temperatura del fuego, y son fruto de casi una decena de años en la experimentación, en el juego de aventarse a crear lo inesperado. Parte del juego es atreverse a romper los rígidos moldes de su formación como arquitecto. Sorprende la precisión con que recorta las reservas, parte de esa herencia arquitectónica, que le hace definir con exactitud el sitio donde ese óxido de hierro sombrea la tierra recocida. Respiran los engobes y esgrafiados, que dan color y recuerdan la necesidad de jugar para aprender. No cabe duda que cuando la belleza viene del corazón, se derrama por los dedos del alfarero. La foto ha sido para mí una constante desde pequeña. Hubo cámara de rollo, de las Instamatic, luego las cámaras compactas o de bolsillo, y ahora los celulares. Yo no me considero fotógrafa, ya que nunca he hecho ningún estudio al respecto, pero si saco fotos que da gusto. Mi tema es la vida diaria. Aquí es donde les puedo platicar del ejercicio creativo que llevo ya 7 años realizando, el cual consta en subir a las redes una foto. Puede ser de ese día o no, o de una pieza cerámica o de alguna fecha especial. El reto es ponerle palabras, o sea un título. No importa mi estado de ánimo o cómo estuvo el día, me esfuerzo a hacerlo para mantener mi cerebro trabajando y por supuesto al corazón. En la cerámica he aplicado fotos que he tomado en mis nubes y en la pieza que quedó seleccionada en la Quinta Bienal de Arte de Veracruz. En las nubes fue primero en la exposición de referencias, procesos selectivos en el 2012, en el Instituto Jefe Vilchis en Jalapa. Luego fueron expuestas en la Expo con Fuego, la cual se presentó en la exhacienda de Tóxpan en Córdoba, en el Exconvento Betlemita en la Capilla, aquí en Veracruz, y en el Jardín de las Esculturas en Jalapa. Aquí la técnica es cerámica de baja temperatura, placa, bruñido, terra sigilata, reservas con masking tape y ahumado. Las fotos van plasmadas como lo muestra el video para que se den una idea del proceso. El montaje de las piezas es algo importante y básico en las exposiciones y con las nubes en los diferentes espacios, siempre cuenta con gente experta. En este caso hay dos personas, dos maestros que he llegado a apreciar mucho, que me ayudaron en el montaje y que me han ayudado mucho en esta aventura de las exposiciones. Sin su apoyo y su voto de confianza, no lo habría hecho y son Roberto Rodríguez y Manuel Velázquez. Termino esta presentación con el proyecto que me ha dejado una gran satisfacción y orgullo, ya que fue justo el año pasado en medio de la pandemia que estamos viviendo. Aparece la convocatoria de la Quinta Bienal de Arte de Veracruz, la reviso y me encuentro con la sorpresa de que sí puedo participar. Tenía el bastidor ya listo y tenía la experiencia previa de haber hecho una pieza la primera de la serie, hacía poco. Ya tenía los moldes cortados y le hablé a mi amiga Magali Górez que sí podía quemar las piezas en su taller, el cadillo, para luego ahumarlas allí mismo y ella dijo que sí. Estamos hablando de mediados de agosto, inmersos en plena pandemia, llenos de incertidumbres, yo con el ánimo bajo, con mucho trabajo de casa, pero acaba de aclarar que las fotos y la creatividad no cesó. Bendito refugio entre el paseo mañanero con el perro, hasta ropa colgada y frijoles por coser eran mi inspiración. Y lo pensé. Y pues que me aviento al vacío y me atrevo a intentarlo. Fue labor de casi un mes. Hasta trámites tuve que hacer ya que había que obtener la residencia veracruzana. Ya tengo 20 años viviendo en el puerto y justo así, el puerto fue como titulé la pieza. En homenaje a esos años de mi vida en este bello lugar. La foto que elegí la tomé justo en esa zona de barcos ya hace varios años. Esa zona siempre desde que la conocí quede cautivada. La técnica muy parecida a la de las nubes. Lo que varió fue la hechura de las piezas, que son las que conforman la celosía en este caso. Este elemento arquitectónico en el que puedes traspasar la mirada llenando los vacíos con ella. Captar los cachos de vista que logramos ver a través de los vanos. Ahora les presento mi espacio físico, mi taller. Este es el área de secado. En este pizarrón anoto mis metas, mis proyectos, mis pedidos. Aquí en esta esquina está el otro área de secado. En estos anaqueles tengo mis engobes, barro de bojata, terra sigilata, los moldes estos que utilizo para las celosías, los moldes para lo de las colgantes, las esferas. Acá abajo tengo caja con obra. Ahí están los apilables. En esta área tengo el rodillo para hacer las placas. Aquí está el torno que lo centro siempre para poder trabajar a gusto. El multichambas, herencia de mi papá que me ha funcionado bastante bien. Tengo aquí esta parte de acá es obra ya sea lo más nuevo como lo acumulado en 13 años. En la parte de abajo tengo mis libros de cerámica y de cosas que me expiden, mis notas. Y para concluir pues tengo la mesa de trabajo con todas las herramientas que utilizo. Les platico un poco de mis planes a futuro. Quiero seguir con lo de las celosías. Apenas llevo dos. Me gustaría hacer bastante más. También tengo planeado pues sacar los apilables de las cajas para poderlos exponer en otro lado, fuera del puerto. También me gustaría seguir con cursos, muchos cursos, cursos de historia del arte, cursos de cerámica, obviamente, cursos de gráfica, de grabado. Sure Chiu me ha invitado a cursos de grabado con Leticia Tarraboi, Paulina Vilchis, también con Fernando Villarza que hay en la galería y también haciendo grabado con linoleum. la verdad es algo que me encanta. Siempre me ha gustado la gráfica y pues sí, tengo la espinita. Como que sí me gustaría seguir con eso. Y bueno, la foto como siempre ha estado a mí y seguirá, se me antoja mucho hacer una exposición de foto, pero ahí es donde es cuando digo que no soy fotógrafa. Me falta mucho conocimiento para impresión y bueno, también necesito mi cámara buena para tomar fotos de calidad. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y pues hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!